Ahí el chat, espérate, acoplador, chat, importante el chat, que si no ya me dirás tú Vale, perfecto, déjame comprobar que estoy en directo, a ver, probando, vale, ahí está Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, vale, pues vamos a continuar donde lo dejé, pues en el capítulo anterior, vale, espérate, ¿cómo así? Por favor, que quiero poner el mic up, así, así, y aquí, tener el chat, ok, vale, a ver, ¿cómo se ve esto? Vale, creo que, si me permites, voy a, espérate, como, como, espérate, corto, que quiero hacer una cosa, y es esto, ¿sabes? Es esto, poner al Minecraft, un poco, uy, ¿qué estoy haciendo? Espera, 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 que no he contado, un momento, un momentito, un momentito, espérate, transformar, a restablecer, vale, entonces hago así, hago así, me voy aquí, así, y, ahí, más o menos, ¿vale? Más o menos, ahí está, así, se ve un poco raro, pero se ve, y eso es lo importante, que se vea, así que, pongo el chat aquí, esto lo pongo aquí, y, nada, pues vamos a continuar, De momento vamos bien, el directo va bien, todo perfecto, espero que notifique Discord, notifico Discord, grande Discord, eres un grande, a ver, déjame confirmar que ha notificado, ¿vale? Aunque me sale la notificación, pero, vale, sabe que estoy en directo, ok, sí, vale, voy a cerrarlo, que si no, se me peta el PC, y no queremos accidentes, por favor, Cierra Discord, cierra Discord, por favor, te lo pido, vale, perfecto, vale, pues vamos a continuar, a ver, habíamos dejado esto, espérate, déjame que me baje un poco el volumen, por favor, bájame esto, ah, sí, perfecto, Perfecto, venga, vamos al lío, a ver, estábamos siguiendo con la casa, ¿de acuerdo? Entonces, eh, te enseño un poco la sala de confrits, Aquí está la roca, aquí está la tierra, aquí tenemos troncos de madera, no, no los, no los, las losas no, eh, los troncos de madera, aquí bloques varios, aquí semillas, eh, aquí tenemos las herramientas, comida, que hay que cocinarla, y objetos varios, ¿de acuerdo? Esto es lo que tengo, y vamos a intentar, pues, mejorar las cositas, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a salir a la superficie, y vamos a continuar con esto, entonces, lo que necesitaría, sería, seguir cocinando, espérate, me voy a estar, esta entorcha, seguir cocinando la, la roca, entonces, voy a bajar aquí, y me voy a pillar, toda la roca que tenga, y la voy a ir llevando a los, a los, ¿cómo se llama?, a los hornos, también lo que voy a hacer, va a ser aprovechar, chicos, y voy a hacer más carbón, porque, aunque vayamos a minar, ¿vale?, que hoy no lo sé, hoy no sé si iré a minar o no, depende, pues, por lo menos, tener aquí carbón, ¿sabes?, porque, eso es lo que vamos a necesitar, si, si queremos seguir, ¿sabes?, con la aventura esta, se necesita carboncito, entonces, mientras tanto, ¿vale?, te voy a enseñar un poco la casa, aquí tenemos la casita, déjame un momento a ver, comprobar cómo se ve el directo, ¿vale?, se ve bien, vale, parece que ser que de momento se ve bien el directo, ok, vale, pues, lo que tocaría hacer, hoy, sería, los cultivos, ¿vale?, porque quiero hacer los cultivos, así que los cultivos van a ir aquí, entonces, claro, para eso necesito el cubo de hierro, vale, espérate un momento, espérate un momento, porque creo que tengo hierro, creo, entonces, lo que voy a hacer va a ser cocinar el hierro que tenga y convertirlo en un cubo de agua, para hacer los cultivos, que eso estaba, o a lo mejor ha sido cosa mía, que me pensaba que tenía hierro y no tengo, pues, no, no tengo hierro, pensaba que tenía, chicos, de verdad, pensaba que tenía hierro, bueno, no pasa nada, no pasa nada, chicos, vamos a la superficie, a ver, vale, se ve bien, ¿no?, en el directo, vale, se ve bien, si da pequeños tirones, no pasa nada, ¿vale?, mientras se vea, todo perfecto, entonces, aquí, va a ir los cultivos, entonces, voy a despejar un poco más la zona, porque recuerdo que aquí, los árboles estos, pues, tocaría un poco quitarlos, ¿sabes?, porque hay demasiados árboles, demasiadas cosas, y a mí me gusta tenerlo todo lisito, ¿ves?, y con calma, con calma, y poder construir tranquilamente, que recuerdo, por cierto, que el mundo este, el mío, el de Sophie Craft, ya sabes que te lo voy a regalar, es decir, que cuando acabe la temporada número uno de Sophie Craft, ¿vale?, que es un mundo privado mío, que estoy jugando, solo estoy yo, y así va a seguir, pues, cuando acabe la temporada, pues, pues, cuando acabe, pues ya te voy a regalar el mundo, y entonces, pues, empezaría la siguiente temporada, y dirás, ¿cuántos episodios van a durar las temporadas?, no tengo una idea, la verdad, la verdad, no tengo ni idea, porque, no sé, yo estoy muy a gustito aquí, haciendo los directos, jugando tranquilamente, charlando contigo, así que no sé cuánto tiempo voy a tardar con la temporada número uno, así que nada, de momento, no hay límite, no hay límite, a ver, a ver, de forma temporal, podría hacer los cultivos aquí, de forma temporal, porque, espérate, me acerco un poco más, porque, por ahora, como no tengo el cubo de agua, ¿vale?, voy a aprovechar el agua que hay aquí, y sería, uno, dos, tres, cuatro, ¿vale?, pam, 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 pam perfecto ok entonces aquí iría perfecto ahora entonces semillitas por favor mira la primera vez que tanto increíble y creer crecen tan rápido ya te digo ya te digo crecen muy rápido de momento no tenemos mascotas así que de momento me tengo que aguantar de momento esto es lo que hay no tenemos mascota hay que buscar a frank chicos tenemos que buscar a frank y a ver si hoy aparece de la nada porque frank y para que no lo sepa es mi mascota de minecraft vale y se les quiere mucho y para que no le conozcan frank y es un cerdito muy amigable bastante tímido pero cuando lo conoces es bastante majo es inmortal vale es un don que tiene frank y es inmortal entonces aunque haga otro mundo de minecraft aparece o sea él aparece o sea que su alma es inmortal aunque se muere frank y sigue estando vivo y aparece o sea tiene el don de reencarnarse y de multiplicarse y de y de como llámalo como quieras vale luego el resto de cerditos son sus enemigos o sea frank y es el único cerdo amigable así que cuando encuentra frank y pues obviamente me lo voy a llevar a casita y le voy a hacer un monumento como se merece vale entonces lo digo porque a la gente nueva de quién es frank y frank y es mi mascota de minecraft un cerdito un cerdito en un majo frank y en un majo de momento no lo he visto de momento me cruzado con sus enemigos que le habrán hecho sus enemigos no me ha contado todavía no me ha contado frank y nada de lo que le ha pasado con los otros cerditos algún día frank y nos contará su historia vale de momento sólo sabemos eso de frank y eso y de que y de que los sitios oscuros le dan angustia no puede le da mucho miedo necesita luz y necesita que alguien esté a su lado un lobo un pájaro un 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 perro lo que sea pero necesita que alguien esté en su ladito así que si se le hace el refugio a frank y hay que ponerle a alguien al lado sabes un lobo un un loro una cebra una cabra lo que sea pero necesita la compañía a ver pam 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 perfecto pam 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 así por lo menos voy a ir haciendo la casita que está quedando bastante mejor de lo que yo me pensaba la verdad las cosas como son lo que sí que quiero a ver si hoy yo creo que hoy vamos a empezar a intentar conseguir un poco de hierro pero no para hacerme la armadura y empezar ya a seguir adelante sino porque lo necesito por el tema de los farolillos sólo quiero hierro para los farolillos y para el cubo de agua sólo quiero hierro para eso de momento de momento no vamos a correr vale repito que esto es una serie para tomársela con calma a ver me voy a hacer las herramientas porque si no me voy a quedar sin y no queremos así que por favor pam 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 eh necesito otra pala necesito pam 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 otra pala voy a hacerme dos antorchas o sea dos antorchas me refiero bueno yo me entiendo a ver a ver cómo va esto por favor no quiero la mesa y tengo que vale ok se va cocinando va perfecto me gusta me gusta yo creo que hoy se puede terminar de hacer la casa la casa y podemos empezar a minar algo y hacer más cositas a ver esto no perdón aquí va tierra aquí va la tierra aquí van los troncos de madera luego van aquí las semillas y los palos estos ya sé que podría picar este carbón e utilizarlo pero de momento vale de momento me voy a quedar como estoy que estoy bastante bien así eh déjame mientras tanto lo que sí voy a hacer va a ser los bloques estos para empezar a colocarlos a ver entonces lo que sí que necesitaría sería poner las ventanas porque sólo he puesto ese ventanal pero claro obviamente habría que tener más ventanas sabes porque sólo está esa ventana no sé sabes a ver por favor pita perfecto a ver bueno está como está quedando aquí podría poner unos cuadros o algo y para el segundo piso la escalera puede estar por aquella zona sabes entonces vamos a seguir con lo de los árboles y por lo menos tengo los cultivos aquí al lado hasta que no tenga el cubo de agua que iré a minar un poquito más tarde vale o sea no voy a minar ahora ahora lo que quiero hacer es despejar un poco la zona de árboles para tener la zona despejada y poder empezar a construir más cositas porque no te creas que sólo me voy a quedar con la casa sabes también voy a poner más cosas entonces que por cierto voy a hacer como hacía antes en vetro voy a hacer una zona específica sólo para por ejemplo pues a los que sois miembros del canal me refiero a youtube eh porque recuerdo que tweets no lo voy a monetizar pero youtube sí entonces los que seáis miembros del canal vale en youtube pues vais a tener el privilegio de poder escoger un animal el que queráis del minecraft el que queráis una vaca un cerdo un pollo un pez lo que quieras y le voy a poner tu nick de youtube o de tweets si quieres vale pero especialmente sería para los miembros de youtube para los que seáis moderadores tanto en tweets como en youtube y para los que seáis vips en tweets vale ya lo ya lo pondré pero lo pondré lo pondré de hecho podría hacer una zona en la que fuera en plan como si fuera una isla por ejemplo que tratara sólo de youtube entonces ahí poner sólo a las personas que seáis de youtube y luego por ejemplo hacer otra isla o en otra zona en otra esplanada y poner a los que seáis de tweets entonces pues estaríais los dos no sé si me explico cuando cuando esté hecho o cuando lo vaya a hacer ya lo vas ya lo irás entendiendo mejor a lo que me refiero vale pero por ahora lo que vamos a hacer va a ser talar arbolitos muchos árboles porque toda esta madera me va a venir muy bien porque se me está ocurriendo que podríamos hacer ¿cómo explicarte? como túneles subterráneos en los que es que claro si tuviera el mod de por ejemplo de ¿cómo decirte? en tortilla land o en karma land bueno sí en los dos sitios tienen un mod que es como que tú pones un cuadro y puedes poner un dibujo entonces claro si tuviera ese mod podría poner dibujos vuestros que me hagáis ¿sabes? pero yo creo que eso lo dejaría para más adelante porque ahora somos cuatro monos y obviamente eso tendría que ser más adelante y cuando tuviera una mejor PC para que me aguantase los mods y entonces ya poder poner pues los dibujitos y cositas que me hagan ¿vale? entonces de momento esto es lo que tenemos ¿vale? muchos árboles talados pero tenemos los brotes y eso es importante vale ya sé que dije me acabo de dar cuenta ya lo sé y editando el resumen que por cierto pronto lo vas a tener en el canal de YouTube me he dado cuenta de que si dije no voy a talar árboles grandes y estoy talando todos los árboles que veo eh cosas que pasan ahora mismo estoy talando un árbol grande lo sé soy consciente de los hechos soy consciente de que dije que no iba a talar árboles grandes pero es que me molestan un poco si estuvieran más lejos no me molestarían pero es que están es que están enfrente o sea si estuvieran en la otra punta de la isla te diría vale no me molestan pero es que están enfrente están enfrente de casa así que obviamente pues fuera a tomar el lento ¿sabes? que despejadito esto eh mira 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 esto mira esto como se nota eh despejadito todo esto increíble espectacular magnífico tu 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 vale se ve bien perfecto llevo 20 minutos increíble vale eh voy a despejar un poco más esta zona vale no sé por qué abajo cuando quito bloques ves que se ve como algo blanco que no carga la textura aunque jeje que ocurre aquí no se cargan las texturas de minecraft ¿por qué ocurre eso? no lo sé no lo sé tu 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 perfecto ahí está fuera fuera que aquí van los cultivitos y aquí voy a hacer una escalera por eso lo estoy haciendo de esta forma ¿sabes? porque voy a hacer como una bajada y subida al mismo tiempo de la casa ¿sabes? o sea esto va a ir así no lo quería haber hecho así pero ya que estoy pues mira lo puedo hacer de esta forma ¿sabes? entonces sería como una entrada ahí está perfecto y todos estos bloques fuera menos mal que yo soy de hacerme bastantes herramientas por si me quedo luego sí hay que ser bastante previsoras así que mira ¿ves? lo de abajo que se ve en bloques blancos la textura no cargó cosas de Minecraft ¿no? es como la gravedad que nunca va a cambiar pam 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 perfecto no pasa nada tengo otra pala no te preocupes no te preocupes por ello por favor quita los bloques que me molestan grabarlos mira mira que zonita me está quedando aquí vale ahora cuando se haga de noche en vez de dormir voy a aprovechar y hacer el mineo básicamente voy a bajar hasta la capa veinti claro no sé hasta qué capa en teoría el hierro tendría que aparecer en la capa cuarenta y algo me parece no lo han cambiado en teoría el hierro aparecería en la capa treinta y ocho o treinta y nueve me parece pero bueno como Minecraft lo van actualizando que de hecho esta es la última versión es la 1.21 así que podremos ver las cosas nuevas que han sacado como por ejemplo la madera nueva porque no sé si sabías que han sacado una madera nueva en Minecraft y además de eso el bambú lo puedes utilizar como para hacer cositas en plan puedes hacer como sillas o puertas y cosas de esas con el bambú de momento no me he encontrado nada de bambú de momento vale de momento pero ya veremos ya veremos si hay bambú o no por aquí cerca o cuando exploremos vale porque todavía no he explorado nada exceptuando lo del capítulo anterior que es de el desplazamiento de la casa exceptuando eso no he explorado nada más así que no sé si hay ningún no sé si hay alguna aldea cerca o no ya sé que se está haciendo de noche vale vamos a volver para casa volvemos para casita por si acaso no vaya a ser que vengan bichos y no queremos entonces por favor por favor aquí está me llevo esto aquí a ver podría dormir pero quiero ir a buscar hierro entonces guardo esto aquí pam 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 pan pam 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 espérate por favor abre abre los cofres pam 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 yop pam pam voy a ir a por laaxo se llama a por el yero Ay, Dios mío, con el teclado Ya empezamos Empezamos con el teclado Con el teclado, no, perdón, con el ratón Vale Está, perfecto Vale, voy a hacer eso A ver, para abajo Capa Pues No sé, por aquí mismo, ¿no? Ok A ver, creo que tampoco Hasta qué capa baja Venga, va, me quedo aquí Me quedo en esta capa, voy a tirar para allá A ver si me encuentro algo de hierro Necesito hierro Pero no para hacerme La armadura, repito Sino para hacer El tema de Los cultivos, o sea, quiero hacer El cubo de agua Y... Y luego también Si me llega el hierro Pues para poder hacer Lo que es el tema de Los farolillos Para poderlos colocar En la casa, ¿sabes? Porque los farolillos Son bonitos, ¿eh? Son bastante bonitos A lo mejor no alumbran Mucho Pero son bastante Bonitos De momento De momento no veo Rastro de hierro Bueno, esto aquí Pam, 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 pam Mira, así De paso Voy pillando Voy pillando roca, ¿sabes? De paso pillo roca Porque la verdad es que el muñeco Lo va a necesitar para hacer la casa Porque... ¿Ves? Leipas Y la casa, ¿no? La sala de cofres Que está debajo de la casa Habría que ampliarla Y decorarla un poquito, ¿sabes? Igual que la casa Pero Lo primero De todo Sería La casa Así que Primero la casa Y luego El resto De cosas No estoy encontrando nada de hierro Res de res Voy a bajar un poco A ver si Perfecto Y se me rompe El pecorro No pasa nada Bajo un poquito más A ver Esta capa Si encuentro hierro Es que en teoría Tenía que haber una capa Me parece Donde solo Había Hierro Pero Pero no me acuerdo Cuál era En teoría Tendría que ser La 40 y algo Pero Pero no No aparece hierro No aparece hierro A ver También puedes Buscar en la superficie ¿Sabes? El hierro Pero claro A ver Podría ir de exploración Y mirar a ver si En las montañas Pues Se puede buscar Hierro Eso sí Se puede hacer Pero Si se puede ir haciendo En la mina Pues mejor ¿Sabes? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El El Alex ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido O bienvenida Al directo Si es Java Es Java Es un mundo privado Y Nada Pues estaba Aquí Explicando Que ¿Qué tal? Buenos días Bueno Aquí Buenas tardes Más bien Porque Son las 15 46 No sé De dónde Tú eres Pero aquí En España Es por la tarde Es bastante Por la tarde Pero bueno No pasa nada Ya iba a decir Porque no veo Las coordenadas Ah sí Porque la México 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 Hay bastante gente Que me ve desde México A ver Puerto Pues un saludito Un saludito Alex Por supuesto A ver Estoy recogiendo Piedra ¿Vale? Para poderlo hacer La casa Bueno Seguir con la casa ¿Sabes? Porque Porque necesito Mucha roca Y también Estoy buscando hierro Pero No me acuerdo En qué capa Se encontraba hierro ¿Sabes? No sé si era en la 40 O un poco más Para abajo Y lo de las coordenadas Pues Sí La verdad es que Bedrock Tenías la opción esa De poderte guardar Las coordenadas O sea Ponértelas en la pantalla Pero bueno No pasa nada A ver Pan 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 Eh Bloques varios Me vas a encontrar En las cuevas Es que ahora No me quiero meter En las cuevas ¿Sabes? Todavía no me quiero meter En las cuevas Porque si no Quiero ir Eh Con calma ¿Sabes? Tampoco es cuestión aquí De correr mucho Porque si no Luego pasa ¿O qué pasa? Que a veces Se vienen los accidentes Ahí está Perfecto Entonces hago así Pan 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 Perfecto Vamos a dormir A miedo Señor A ver No es miedo Es simplemente Que Que no voy a ir Tan rápido ¿Sabes? O sea Si fuera antes Pues sí A lo mejor iría A por A por las cuevas Pero ¿Ha sonado La alerta? ¿Qué ha pasado aquí? No sé si se ha sonado La alerta O no Me ha parecido Escuchar la alerta O es que se me ha quedado El sonido en el oído ¿Qué ha pasado? Ah Roberto No No es No es miedo Es Es el tema De 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 que no quiero ir Tan rápidas A ver Entonces Perfecto Ahí está Vale Me faltaría hacer las ventanas Pero bueno Eso Ya saldrán ¿Vale? Ya saldrán las ventanas Por favor Pon el bloque Que tampoco está complicado Carlas Ahí está Bloquecito Bloquecito Yo creo que hoy Si se termina en la casa O por lo menos Lo que sería La parte de De aquí ¿Sabes? La parte de aquí arriba Entonces Por aquí Por favor Baja Con cuidado Con cuidado Perfecto Ahí está Carboncito Aquí Pam 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 Entonces La siguiente ventana ¿Dónde la pondría? Pues Hombre Aquí se puede poner ¿No? Aquí se podría poner La ventanita Pero bueno Aquí Espérate Voy a hacer cosas Pam 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 Por favor Pon el bloque Ahí está Perfecto Entonces Yo creo que Por aquí Aquí Iría la ventanita A ver Sobre Que el ventana Lo tengo En En la salita De cofres Creo que Bueno Ahora voy a por ellas Ahí está Vale Ahí iría La ventana Entonces Así Pam 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 Perfecto Perfecto Ahora sí Ahora sí Que sí Vale Se ve bien En directo Perfecto Ok Vale Entonces Aquí iría la roca Que por cierto Tengo que traer Más roca ¿Sabes? Porque Tengo poquita Pero bueno No pasa nada Me sirve De momento De momento Me sirve esto Vale Aquí Iría Espérate Pam Pam Espérate Pam 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 Esta La esquina afuera Esta esquinita afuera Porque aquí quiero poner las ¿Cómo se llama? Cuando coges con las tijeras Las Las hojas de los árboles ¿Sabes? Pues poder Poderlos poner Por aquí A los lados Que puede quedar Bastante Cookie Pam 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 He dicho Gracias Muy amable Ahí está Por favor Pam Y Pam Perfecto Ahí está Vale Oye Me está gustando El resultado De cómo está quedando La casita Vale Voy a por el cristal Y ¿Dónde está el cristal? Quiero que era por aquí Aquí Pam 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 Estaba Por cierto Necesito pillar Las herramientas De vuelta Así que Vamos aquí Pam 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 Perfecto Por favor ¿Quieres? Gracias Muy amable Muy amable Ah mira Aquí tenía Bloques de cristal Que no sabía Si tenía o no Y sí Sí que tengo Sí que tengo Perfecto Ahora sí Esto aquí Esto aquí Y ahora Tengo que subir Más piedra Más piedra Más piedra Más piedra Que lo que tengo ahora No me sirve Casi para nada Casi para nada A ver Pam 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 Perfecto Ok Vale Pues vamos a continuar Aquí como ya he terminado el carbón Voy a dejar eso Cocinando Por lo menos Que se vaya haciendo más roca A ver Pam 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 Por favor Pam 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 Y pam Perfecto Ahí está Ventanal El otro ventanal Y va cogiendo formita Y luego por aquí Pues sería la planta La escalera Para la planta Del segundo piso Entonces Voy a recolocar Esto Porque esto Habría que ponerlo En otro sitio Como por ejemplo Aquí Por favor Ahí está Entonces Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Y así por lo menos Tengo la mesa de crafteo Pues al lado de la puerta Luego Este horno Yo lo pondría Pues Vamos a colocarlo Aquí ¿Vale? Al lado de la puerta También Entonces Por favor Pam 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 Por favor Pam Pam Ahí está Ya sé por lo menos Están ahí En la entrada Y luego aquí tengo Este de aquí Que también se está Cocinando piedra Y nada Pues vamos a continuar Fíjate Al ojo Bueno No pasa nada No pasa nada A ver Es Aquí sería Para el segundo piso Entonces voy a hacer No Primero tengo que hacer el techo Primero tengo que terminar el techo Así que No corramos tanto ¿Vale? Lo que sí voy a hacer Va a ser Mover la cama Y la voy a colocar Aquí Porque si no Ahí está Entonces Ya entres en casa Y ya esto es distinto Ya va cogiendo más formita todavía Ahora Voy a pillar Más roca todavía Más roca Y poniéndola En los cofres Roca roca Más roca Por favor Esto aquí Pam 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 Por aquí Pam 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 Ahí está Entonces El hierro Vamos a buscarlo Vamos a buscar Yerrito Entonces Necesito La herramienta Llamada Pico Entonces Pam 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 Voy a hacer Yo creo que Dos picos Yo creo que así Estaría bastante Bastante bien Bastante interesante Así que Ahí está Perfecto Vamos para abajo Vamos para abajo Con cuatro antorchitas Que llevo Vale Y ahora En vez de tirar Para la derecha Lo que voy a hacer Va a ser tirar Más para abajo O sea Voy a tirar Más para aquí Que por cierto Hay que Quitar Un poco El techo Porque está Un poco Bajito ¿Sabes? Un poco bajito Y aquí no cabemos Esto es muy estrechito Dime que hay hierro Por aquí A ver Altura 22 Bueno Veremos qué pasa Veremos qué ocurre A ver Altura 22 Voy a bajar Un poco Un poquito más Vamos hasta la capa Vamos hasta la capa Pues yo qué sé La 15 Por ejemplo 19 No he dicho nada No he dicho nada No voy a hacer La novedura Repito Todavía ¿Vale? Solo quiero el hierro Para hacer Los farolillos Y para hacer El cubo De Altura Solo lo quiero Para eso El resto El resto del hierro Lo guardo Todavía nada Todavía Poquito a poquito Esto por aquí Esto por allá Ahí está Perfecto Y sobre lo de las cuevas Yo sé que soy más partidaria De hacer mis propias minas ¿Sabes? Estoy Estoy más tranquila ¿Sabes? Yendo a mis propias minas No es por miedo Simplemente porque me gusta ¿Sabes? Me gusta cavar Me gusta minar Hacer los túneles Y todo eso A ver Y si por el camino Me encuentro una cueva Pues entro Y ya está No pasa nada Pero Si puedo hacer Mis propias minas Pues mejor que mejor ¿Sabes? Vale Tengo cinco Con eso sí que me llega ¿Eh? Con esa Creo que sí me llega Para el cubo Que serían tres Cuatro Cinco El otro era Sí Me llega para dos farolillos Sí Me llega para dos Pero claro Sí Me llega para lo que yo quiero Pero bueno Mientras tanto Voy a seguir picando Un poco más de piedra Porque esto es algo Que necesito Así que Quita Quita Piedra Quita piedra Y pilla roca Se va a acabar El pico ¿Ves? A ver Pan, 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 pan Pan, pan Pan, pan Ahí está La antorchita Y colocamos Ay, Dios mío Vamos A ver No sé cuántos bloques Voy a necesitar ¿Eh? De roca Pero bueno Mientras se vayan Cocinando En el horno En el horno Y vayan Haciendo sus cositas Los hornitos Cumplan la misión Que es quemar la piedra Para poderla convertir En ¿Cómo se llama? En ladrillos Pues perfecto ¿Sabes? Perfectísimo Ahí está Entonces Pongo esto aquí Pongo esto aquí Quiero esto Quiero esto Quiero esto Y ahí está Entonces Vamos por arriba Vamos por arriba Porque ya tengo Lo que quería Que era Ese poquito De hierro Me llevo esto Sí porque A ver No creo que se generen Aquí bichos ¿No? No creo que se generen Aquí mobs Eso espero Eso espero Vamos por arriba Vamos por casita Que ya se ha hecho de noche Que ya se ha hecho de noche Puede ser algo peligroso Un poquito solo Un poco peligroso Ahí está A ver Por favor Ahí está Fuera El hierro este Lo voy a cocinar Arriba Así que Va para casa Arriba Para casita Perfecto Bueno 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 Ya he puesto Me gusta Me gusta ¿Cómo está quedando? Pan 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 Voy a quemar el hierro ese Si ya lo tengo Y aquí Que se vaya cocinando La piedra Pan 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 Pero Qué importante A dormir Por si acaso ¿Sabes? Solo Más que nada Es Por si acaso Vienen bichos Tuturú Tuturú ¿Sabes? A ver Vamos a Seguir con el techo Vale Entonces Pan 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 Y voy a colocarme Aquí Ahí está Espérate Espérate Ahora sí Aunque aquí vaya al segundo piso Pero por lo menos Que esté hecho ¿Sabes? El techo Para esto tendría que estar Hasta aquí Pan 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 Madre mía Hay esqueletos por ahí ¿Ves por qué quito los árboles? Ahora entiendes por qué los quito ¿No? Porque se generan mobs por todos los sitios Y no queremos ¿Sabes? Mira Mira lo que hay ahí Mira la fiesta que hay ahí de bichos Mira lo que hay ahí Eso es un poco peligroso Un poco bastante Aunque lo que estoy haciendo ahora también Hacer el techo de la casa sin arnés Es un poco peligroso Cuidado con el muñeco Cuidado Que le falta medio corazón Y puede pasar cualquier cosita Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam Mira la araña Pero no se generaban de noche Ay Dios mío Pues parece ser que aquí no Aquí han decidido decir Vale pues Como está Sufix 20 Vamos a generarnos también de día Pues no Genérate de noche O en la oscuridad Que es cuando tenéis que aparecer No, de día Pam, pam, pam Y en teoría ya terminan con los ladrillos ¿No? En teoría Sí, vale Vale pues Igual Perfecto A ver Seguimos con esto Vamos a tomar con esto El cubo de agua Lo necesito para Hacer La cosa esa Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Perfecto Y ahora Este farolillo Lo coloco aquí Y ya verás Qué bonito Mira 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 qué bonito Ole Qué bonito Que da Y ahora Esta antorcha Hago lo mismo Hago así Pam, pam Pam, 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 pam Y entonces Que este otro farolillo Pues tendría que ir Pues en la otra esquina ¿Sabes? Así que voy a quitar esto Uy, pensaba que Se me había ido el bloque A tomar viento Vale Entonces Espérate Pam Pam Ahí está Ahí está El bloque Perfecto De todos Esto iría Por favor Uy ¿Ves? Es mejor construir el techo Desde arriba ¿Eh? Está clarísimo Desde arriba del todo Es más cómodo Esto aquí Esto aquí también Voy a ver cómo van Los últimos Aunque creo que ya han crecido Eso ya han crecido Ya han crecido Bueno, bueno Genial Genial Vale Pues entonces hago así Pam Y voy a hacer Esto Y voy a hacer Pap, 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 pap No tengo la azada Perfecto Voy a por la azada No tengo la azada Por favor Entra en casa Entra Gracias Mira Cuando tenga más hierro El siguiente objetivo sería Poner las puertas De hierro Sería el siguiente objetivo Me llevo la gota También Por si acaso No voy a hacer que Se me acabe Ahí está Objetos varios Aquí voy a poner esto En bloques varios Me llevo esto Perfecto Yo creo que con esto Es suficiente Entonces Puedo hacer El Agua infinita Vale Se ve bien el directo Vale Puedo hacer Agua infinita ¿Qué le pasa a la puerta? Perfecto Están mal puestas Espérate Voy a arreglar esto No te voy a solucionar Rápido Mira Ya verás Pam 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 Mira Atención Bueno Eh No ha funcionado Vale No me ha funcionado A ver Eh Entonces Aquí se supone Que va a ir Una escalera Directa Al huerto Al huerto Entonces La escalera Iría Aquí Pam Esta es la puerta De la derecha Pam 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 El camino Hacia los cultivos Que sería Aquí Vale Entonces A partir de aquí Esto 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 de aquí Sería los cultivos Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Entonces Aquí Iría el cubo de agua Y sería Péate 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 Me falta hacer el agua infinita ¿Eh? Todavía Pero bueno Una Dos Tres Cuatro Cinco No Péate Uno Dos Péate Uno Dos Tres Cuatro Y en el quinto Vale Entonces sería Uno Dos Tres Que ahora aquí tendría que haber El camino ¿No? Que sería lo que nos llevará al cultivo Y aquí sería El cubo de agua Y tendría que ser Uno Dos Cuatro Cinco ¿Qué ha sido eso? Se escuchan ruidos A ver Cubo de agua Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y otro cubo de agua Vale Entonces Aquí sería Sería siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale En el siete Aquí sería Esto Esto Tan 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 Y luego Se lleva Hasta aquí Ok Y todo esto Serían cultivos Entonces Esto sería Cubo de agua Lo tengo dominado Lo tengo dominadito Ya está Ya está Vale Entonces sería Pan 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 Estaría todo esto Lleno de De semillas Que ya las tengo todas Así que Puedo plantarlas Vale Perfecto Entonces Sería Uno Dos Tres Uno Dos Tres No perdón Uno Dos Tres Uno Dos Tres Claro Contando el agua Sería Dos Tres Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Claro Serían estos dos Del medio Tengo que mirar La forma De poder Poner agua En medio Come la manzana Come la manzana Y pillado Vamos Vale Esto Esto es semilla ¿Vale? Todo esto es semilla Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Amigo mío Aquí entonces Iría al agua Matemáticas Con Sopis 20 Y entonces Estaría Justo en medio Bueno 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 Matemáticas Con Sopis 20 Increíble Vale Vamos a tocha Ahí Entonces Tendría que quitar Al arbolito Este Que me sobra Un poco La verdad Las cosas Como son Así que Por favor Arbolito Le pido Amablemente Que Que se vaya A otro lugar ¿De acuerdo? ¿Qué le parece Señor Álbol? ¿Qué le parece Señor Álbolito? Que se vaya Usted A otro sitio Vale Maderita Ya sé Que se está Haciendo de noche No pasa nada Que no cuna El pánico Que ya Más o menos Está todo Dominado Chaval Está todo Más dominadito Porque como Tengo ya La casa Casi terminada Y los cultivos Ya están Hechos Genial Espectacular Perfecto Magnífico Se me ha olvidado Pillar el agua Genial Digo en la vida Digo en la vida real Se me ha olvidado Coger el agua Es que Y ayer igual Se me ha olvidado Coger el agua En el directo Es que Pam 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 Y como todavía No he hecho Nada de esto De El over light De cuando no estoy En el directo En plan Me he ido un momento Pues Me tengo que apuntar ¿Sabes? Y cuando acabe el directo Pues ya vivo Tranquilamente Pam Porque siempre tengo aquí Mi termo de agua Pero esta vez no ¿Sabes? Se me ha olvidado Y ayer Igual Vale Vamos a dormir Ahí está Perfecto Entonces Vamos a ver Cómo van Los hornos Con la piedra Perfecto Bien Bien Veo que funciona Lo de Nightbot Me gusta Me gusta Me gusta Funciona lo de Nightbot Lo de El tema de ¿Cómo se llama? El tema de saludar A los que llegáis Al directo Y el tema de 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 lo del temporizador ¿Sabes? De que cada cierto tiempo Pues avise De que Por ejemplo Tengo un canal de Youtube O Twitter Y esas cosas Entonces Me pillo la roca Por favor Vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Ahí estamos Entonces Qué maravilla Está quedando la casita Que rapido Ya sé que va a haber Un segundo piso Pero Si puedo tapar Todo el techo Uy Ya se me ha colado Un ender en casa Perfecto Se me ha colado Un enderman En casita Genial Sea usted Bienvenido Sírvase un zumo De naranja Señor Sírvase usted mismo Espero que no lo haga Si no Si no Voy a por el ender A ver Espero que no me pille Cositas Espero que no me robe Bloques Especialmente Piedra O roca O como quieras llamarlo A ver Ahí está Perfecto Pan Por favor Pan 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 Vale Pan 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 Ahí está Ahora sí Hombre Podría poner el techo De cristal Pero Pero eso tendría más sentido Si fuera El piso de arriba ¿Sabes? Porque Porque si no Pan 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 Hombre A ver Que estaría bien Tener cristal en el techo Y que al mismo tiempo Sea el suelo Del segundo piso Podría quedar guay Pero bueno Bueno de momento De momento voy a hacer un techo normal y corriendo ¿Vale? Como las casas normales y corriendo A ver Pan 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 Ahora dirás Tienes que iluminar Porque van a aparecer bichos Y van a ir a por ti Lo sé Lo sé Tengo que iluminar Mi casa Porque si no Van a aparecer mobs Y van a venir a por ti Vale Y a esto Esto Bloquecito Bloquecito Ahí está Bueno Tenemos visita Tenemos visita Chaval Y encima no tengo Cubo de agua Increíble Tenemos visita Hola Hola señores ¿Qué tal están ustedes? Bien Bueno Pues si no les importa Me voy para casa Que tengo miedo Ala Ah Ay, ay, ay Que se me cuela en casa el señor Ala Ahí se queda Ahí se queda señor Está No está bienvenido No me gruña señor Me gruña el señor Usted que me ha dejado A dos corazones y medio Chaval Madre mía Ven Ven aquí Ven Cagao Que eres un cagao Uy Mejor cierro Vale Mejor cierro Mejor cierro Y sigo con mi casa A ver Que tengo ocho niveles Y no quiero perderlos A ver Ya se irán ¿No? Supongo Váyanse ustedes A otro sitio Hombre A la casa del vecino Váyanse ustedes A la casa del vecino ¿Vale? Aquí no No vengan señores Me he dicho Me he dicho mal ¿no? No he hecho bien Me he hecho bien Vale Ok Tengo que bajar Hay que bajar de nuevo Perfecto A ver Señores ¿Se van a ir ustedes? ¿O qué van a hacer? ¿Qué van a hacer señores? Espero que se vayan Porque si se queda Tenemos unos vecinos Entonces Un poco molestos No me gruña Señor Es usted un gruñón Es usted un gruñón Parece el pitufo gruñón Que tenga que hacer la casa Desde dentro de la casa Porque hay vecinos Molestando Esto es espectacular Desde luego Ahí está Entonces Pam 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 Vamos a colocar estos bloques Ya que estamos Vale Vale Ya aquí estamos Pam 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 Perfecto Ahora sí Ahora sí que sí Ahí está Entonces Me gustaría colocar Ahí uno Ahí otro Bueno Aquí sería más bien En este sitio Ahí está Perfecto Perfecto Está quedando Guay Espero que se vaya Luego Espero que se marchen Y se marchen Tu tu ru Tu 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 ru ru Y siguen por ahí ¿Sabes? Y siguen ahí Los señores Bueno Pues nada Ya os cansaréis Ya os cansaréis Pero también os digo Vecinos Que tengo Tengo que salir De casa ¿Entienden señores? Aquí ven Ven cagado Ven Señor ven aquí Pita pitas Pita pitas Uy que vienen todos Vaya un susto A tomar viento Me ha matado En mi propia casa Dios mío Qué fuerte Señor Espérese Usted que me recupere Y seguimos luchando ¿Vale? Espérese Espérese ahí Espérese usted Espéreme usted En la puerta Se va usted a enterar Vamos a pelearnos Contra el vecino Nos vamos a pelear Contra el vecino Se va a enterar No tengo espada ¿En serio no tengo espada? Y por eso me ha matado El señor Porque se me ha acabado La espada Esto es increíble Esto lo cuentas Y se ríen de ti Es que se ríen En tu cara A ver Se ríen En tu cara Ahí está Ustedes lo han querido Ustedes lo han querido Vengan para acá Vengan Vengan ¿Qué? ¿Ahora qué tienes que decir Al respecto? ¿Eh? Purco Ven aquí Ven aquí Señor Ven aquí Cierra 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 Que me mata El otro chaval Cierra Cierra la puerta Vamos Perfecto A tomar viento Señor Para que vuelva usted A mi casa ¿Sabes? Para que usted vuelva Para que hay otro Perfecto Hay otro Increíble Sabrás que irá por él ¿No? A ver Espérate que como una manzana Y voy a por usted ¿Vale? Espere si señor Espere Ahí está Venga Venga Pitas Pitas A tomar viento ¿Alguien más? Ya está ¿Se acabó la pelea? Perfecto Para que vuelvan Para que vuelvan Señores Voy a poner esto aquí Para que vean Que aquí vivieron Unos señores Que no sabían Pelear Bueno Me han matado dos veces Pero Eso Eso te lo callas ¿Vale? Vamos a decir Que he ganado yo A ver Perfecto Perfecto Ahí está Vamos Quita el bloque Hombre Queda un tronco De madera Que no Me interesan Ahí está A tomar Entonces Sería interesante Hacer el agua infinita Y así no tengo que estar Todo el rato moviendo De un sitio a otro Entonces Para empezar Voy por casita ¿Vale? Eso es para empezar Eso es lo primero de todo Primero a casa Y así eso Luego vemos ¿Qué hacemos? Uy Que oscuro está allí Espera Está muy oscuro Está muy oscuro Tengo miedo Está Está Vamos a dormir Hay que hacer antorchas Hay que hacer antorchas Que si no Pueden pasar Muchas cosas Aunque más de las que han pasado Ya Está complicado La cosa Está complicado Pero bueno A ver Por aquí Ahí está Perfecto Ahí está Escaléricas Ahí estamos Y ahora sí Puedo ir al segundo piso Entonces Voy a hacerlas Aquí Así Así Y puedo ir al segundo piso Tranquilamente Sin que vengan bichos A molestarme A ver Eh Pam 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 Y estos palos Los voy a aprovechar Tengo más carbón aquí Por cierto Sí, mira Los puedo aprovechar Para hacer Más antorchas Buah Con esto Con esto tengo de sobra Chaval Con esto me sobra Ahí está Perfecto Y voy a hacer Las escaleras Porque si no luego Pam, 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 pam Pam, pam, pam Perfecto Entonces Mmm Espérate Aquí Esto aquí Esto aquí No, al revés Ay, Dios mío Espera, espera, espera Espérate Que no se colocara escalera Un momento Necesito un tutorial Cómo poner escaleras Ahí está Está guay Está mal que lo diga Pero yo creo que está guay Vale, entonces Esto puede ir así Quita esto Entonces Puedo poner aquí esto No se nota Que es una escalera Aquí puedo Hacer así Ok Sí Sí, sí Puedo hacer así Y luego aquí Puedo poner Un bloque ¿Sabes? Y queda como mejor Esto, ¿sabes? Entonces hago así Bueno Intentando no caerme al vacío ¿Sabes? Entonces aquí Habría que Poner como Como un muro O algo ¿Sabes? Porque si no Conociéndome Me voy a caer 30 veces Entonces Yo creo que sería Recomendable Tapar ¿Sabes? Tapar esto Y aquí no ha pasado nada Esta Y la antorcha de regalo Por supuesto Que nos falte Que nos falte La antorcha de regalo Vale Guay Uy Casi me tiro por ahí Casi me tiro por ahí Vale Esto es la escalera Iría por aquí Iría por aquí Y ya está Perfecto Entonces Habría que Cerrar el techo Entonces Ahí está Pam 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 Tenía Tenía 10 niveles Ay Dios mío Ahora tengo 5 Bueno No pasa nada No pasa nada Se recuperan rápido Ya verás Ya verás que sí Entonces Hago así Pam 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 Por favor Pam 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 Ahora sí Entonces Se coloca El muro Del segundo piso Y aquí no ha pasado nada Vale Y aquí no pasó Nada Lo que sí que El ratón Me parece que voy a tener que cambiarle las pilas A ver A ver A ver Yo creo que con este murito De momento Está bastante bien ¿No? Así Perfecto ¿Ves? Y entonces voy por aquí Ay no Que por aquí no es bueno Es igual No pasa nada Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve bastante Es que hay bastante piedra que se está quemando Voy a ir fuera Ay las escaleras Espérate Aquí Las escaleras Pam 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 Aquí está Pam Y va Ahora sí Ahora sí Las escaleras Bueno bueno Esto ya Va cogiendo forma Chaval Mira esto Mira esto Esto si creíble Va cogiendo bastante forma Bastante formita Chaval Vale El huerto está bien Voy a hacer El lago infinita Aquí ¿Vale? Ya sé que tengo un lago justo enfrente Pero Si no tengo que estar cada dos por tres Tienda al lago A por agua Con lo menos Lo tengo ahí Y no pasa nada Entonces hago así No Aquí no Espérate Perfecto Ahora sí Ahora sí Entonces Habría que mirar Qué semillas tengo Para poderlas empezar a poner En el otro cultivo ¿Sabes? Porque esto van a ser varios cultivos No te pienses que solo va a ser Ese cultivito Solo ¿Las manzanas? Ah vale Póntelas aquí hombre Póntelas aquí Que por cierto También me vendría bien Pillar más hierro De momento El hierro solo Voy a ir pillándolo Poco a poco A medida que lo vaya Necesitando ¿Vale? Porque si no A ver Lo que se puede hacer va a ser Quitar este trozo de tierra Porque esto me sobra ¿Sabes? Me sobra bastante Además El cultivo ya está hecho ahí De momento Esa va a ser la zona de cultivos A no ser que lo expanda En un futuro Pero de momento Ahí va a ir el trigo Y en el otro lado Pues Pues ya veré A ver qué semillas tengo En el cofre Ahora iré para casita Porque como tengo que Reponer El inventario Ok Me sirve Esto queda ya Más despejado Y esto queda ya Más bonito Ahora sí Ahora sí va cogiendo Más forma Entonces Podría aprovechar Estos caminos Para ir a los sitios De hecho Vale Espérate Por cierto Voy a hacerme Las herramientas La casa Hay que terminarla Por favor Te lo pido Hay que terminar la casita Que esto no va así Voy a hacer carbón Ya que estoy Uy Por uno Por uno ¿Sabes? Solo por uno Perfecto Entonces Voy a hacer Todo lo que queda De la casa Y yo creo que Ya queda Poquito Para terminar Lo que sería El Piso De abajo Así que Lo que voy a hacer Va a ser Un para arriba Ahí está Perfecto Pam 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 Eh Espérate Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Lo que me queda Todavía me queda eso Pensaba que solo era este trozo Y ya está Pero no Bueno Vamos a A la sala de cofres A recuperarme Está Todo Necesito Dejar Esto aquí Bloques varios Esto va aquí Objetos varios Va aquí Hay que hacer Hay que hacer Herramientas Vale Así que Lo voy a poner a hacer Herramientas Bueno que no tengo piedra Perfecto Vale pues Llego el momento de Ampliar un poco La sala De cofres Vale Solo un poquito Que si no A ver Yo creo que Voy a hacerme Pues unas cuantas Herramientas Unas cuantas Para tenerlas ¿Sabes? Porque si no Luego Me quedo sin Me tengo que hacer Herramientas de madera Y no queremos Volver a empezar ¿Sabes? No pues sé No pues sé Yo Vale Ahí está Perfecto Entonces Hago así Hago así Y digo Vale Quiero un pico Quiero dos palas Quiero Dos hachas Quiero Otro pico Por favor Gracias Quiero otra pala Y ahí me he quedado Entonces Así Ahí está Necesito Pan 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 Por favor Por favor ¿Qué estás haciendo Con los palos? Muy amable Entonces Necesito Voy a hacer Más herramientas Lo que son muchas ¿Sabes? Igual me paso Pero Más vale prevenir Que curar Así que Entonces Aquí voy a meter Todas las herramientas Y ahora pillo Las que voy a utilizar Así Hago así Hago así Hago así Hago así Hago aquí Me llevo esto 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 Y esto Aquí Esto aquí Pan 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 Perfecto Vale Entonces Torchas Pico Bueno Yo creo que voy a llevar Dos de cada Por si acaso Voy a hacer que me quede sin Y no queremos La espada Dudo mucho Que la utilice mucho Así que A que ya se ha hecho de noche O se está haciendo de noche Mira Mira Es de nit Es de nit No creo Hay bichos Bueno Genial Tenemos visitantes Por la noche Tenemos visita A ver Señores ¿Pueden irse ustedes A tomar viento? Gracias Estaré muy bien Gracias Me han hecho caso Me han hecho caso Y se fueron A tomar viento Los monstruos A ver Vuelo lo que hay ahí enfrente Mejor no salgo ¿Vale? Hasta que desaparezcan Hasta que desaparezcan Ciertos bichos No voy a salir Que tengo miedo Hay creepers Pueden Pasar cosas ¿Sabes? Con los creepers Que exploten Por ejemplo Voy a hacer Mucho Más Carbon ¿Vale? O sea Lo que es bastante Así que Me subo los materiales Me voy aquí Hago así Así Y en este horno Me pongo más De esto Tengo piedra O sea roca Lo que es roca No lo tengo Perfecto Claro porque lo había aprovechado Para hacer Las herramientas Vale Pues tocaría Vale Espérate Voy a hacer una cosa Voy a salir Vale Espérate Y me lo voy a llevar Aquí Señores creepers Sean ustedes tan amables De Aparte de no explotar De desaparecer ¿Vale? Momento tenso Momento intenso Los creepers Son un poco peligrosos Las cosas ¿Cómo son? Señor creeper No me explote el cuerto Porque me ha costado Mucho hacerlo ¿Vale? No explotes Explote Explote Explota 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 mi corazón No le Exploto Exploto el creeper Como no ¿Verdad? Como no Vale ¿Me podrías explicar Que hago ahora? Madre La que más lía O creeper ¿Ahora qué hago? Pam 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 No pasa La regla Se puede Arregla No preocuparse No preocuparse Los creepers Explotan Pero Yo puedo Solucionar Atención Atención También ha sido Fallo mío Porque no he iluminado Mucho Pero bueno Pam 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 Vamos a volver A colocar La tierra Como estaba Ahí está Mira Aquí tenemos Huesitos Y flecha Perfecto De momento No me va a servir De mucho Pero bueno No pasa nada Me sirve Hashtag Me sirve Hashtag Me sirve Tuturu Tuturu Vale Voy a intentar Despejar Más Esta zona Porque hay un montón De De árboles Y hay que Aplanar un poco Más el territorio E iluminarlo También Entonces Voy a quitar Las semillas Esta A ver Esto fue Y si salen Semillas de trigo Mejor Porque así la puedo Aprovechar Para Para el huerto Para los cultivos Perfecto Solo me ha salido Una Genial Solo me salió Una semilla No la pasa Y por aquí No No quería Quitar el bloque ¿Por qué Quitas el bloque? Pues no tengo Una idea No tengo Una idea Pam 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 Ahí está Perfecto Maravilloso Ahora sí Ahí está ¿Ves? Como nuevo Y aquí no pasó nada Y aquí no pasó nada Voy Vale Lo que sí que habría que Recoger los cultivos Y volverlos a plantar ¿Sabes? Entonces Pam 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 Y así tengo Todas las semillas Colocaditas Ahí está Perfecto Ve aquí Mejor coloca Esa semilla Ahí Está aquí Pam 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 Perfecto A ver A ver Voy a hacer Pues Pam Porque no puedo hacer otra cosa Que no sea pan No se puede hacer otra cosa Que no sea pan Para papá Aquí que hay Ok Está generando aquí Más carbón vegetal Así que Perfecto El cual Lo voy a colocar Aquí Vale Esto lo coloco aquí Esto que es comida Por favor Abre el cofre Le estoy dando al botón Guardo esto La tierra La tierra Por favor Me parece que voy a tener que cambiarle las pilas al ratón Esto aquí Vale Semilla de trigo O sea Semilla no El El trigo En sí Voy a despejar un poco Más La sala De cofres Porque Más adelante Pues claramente Hay que ir Añadiendo Más cofrecitos Y decorando Esta sala Así que pues Ya más así Me va a venir bien Porque así puedo aprovechar Lo que es la roca esta Para la casa Vale Ahí está Perfecto Ya está Ya está Qué bien Tenemos carboncito Si me encuentro hierro por aquí Estaría muy bien ¿Sabes? Estaría bastante bien Aunque yo te digo El hierro va a aparecer Cuando no quiera ¿Sabes? Cuando no quiera hierro Va a aparecer hierro Ya verás Ya verás Que sí Siempre pasa lo mismo ¿Quieres buscar lana? No hay ovejas Pero Minecraft es listo Minecraft sabe Que cuando tengas lana Van a aparecer ovejas ¿Por qué? Porque Minecraft quiere Y le da la gana Y entonces Cuando ya tienes lana Y ya tienes la cama hecha Pues Minecraft hace Que las ovejas Aparezcan Eso sí Eso sí De simpático El juego Perfecto Seis niveles Vale Ya voy recuperando Los nivelitos Poco a poco De momento No me interesan Mucho los niveles Pero ellos No se pueden ir Almacenando Y no morir Pues estaría bastante bien ¿Sabes? Pero Bueno No va a pasar Poco a poco Menos mal que Lo he puesto En modo normal Porque si lo pongo En modo difícil Flipas Flipas en colors Esto aquí Esto aquí Esto aquí Me llevo esta torcha Por favor Esto aquí De momento Así ¿Vale? De momento La casa va a ir así Esto es lo que hay Entonces La tierra La voy a colocar aquí El carbón Lo voy a colocar aquí Y la tierra No, perdón Lo que voy a hacer Va a ser Llevarme A Un, dos, tres, cuatro Porque Voy a hacer El horno De la comida ¿Sabes? Hay que hacer El horno De la comida Porque si no Espérate Voy a sacar Este horno Ahí está Perfecto A ver Por aquí Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Perfecto Entonces El Ahumador Lo coloco aquí Entonces ¿Ven? Va más rápido Va mucho más rápido Si se coloca ahí La comida Voy a ir colocando El carboncito Ahí Para ir haciendo Más Carbon Más combustible Perfecto Ahora sí Ahora sí Esto es comida En condiciones Perfecto Cierra Cierra la puerta Deja de poner antorchas Donde no tienes que poner ¿Vale? Se pueden poner antorchas En la puerta Esto es en serio Se pueden poner Acabo de descubrir Que se pueden poner antorchas En las puertas Esto va a ir genial Eso está bien Porque Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eso está bien De poner antorchas En la puerta Porque así Iluminas la entrada ¿Sabes? Está bastante guay ¿Cómo estamos? Pensaba que no ibas a venir Ayer creo que viniste Un poco más prontito A ver Estoy aplanando un poco El territorio Aquí estamos A ver Allanando Allanando territorio Conquistando sitios Pam 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 Perfecto Es que andaba Que estás estudiando O estás de vacaciones O no estudias Cuéntame O estabas trabajando Ahí está Perfecto Vamos a poner Antorchitas Que luego aparecen bichos Y no queremos Por favor Por favor Cira Gracias He dicho Gracias Muy amable Entonces Pam 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 Por favor El ¿Cómo se llama? La comida Ahí está La comidita Y esto Obviamente Lo llevo Para abajo ¿Sabes? Lo llevo Aquí Aquí Pam 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 Aquí está Mi salita de copres Mira 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 La voy ampliando Poco a poco Eret Y Nada Pues Me falta terminar La casita ¿Sabes? Pues ahorita estoy de vacaciones Pero andaba desayunando Después hice algunos ¿Qué hacer? Muy bien Muy bien Se me Me levanté tarde Ay señor No pasa nada A ver No voy a hacer todos los días Tampoco te creas que Que pasa nada No voy a hacer todos los días No te preocupes No te preocupes Perfecto Ahí está Vamos a bajar Y vuelvo a guardar La comida Aquí ¿Qué ha pasado? Otra vez Vete Un Van Eret Cuatro Dos Ahí está Vale A ver Perfecto A ver Ay señor Vamos Para arriba Ay Tetano de tilo Ahí está Carboncito Para la comidita ¿Vale? Carboncito Para la comidita Entonces Ahí está Bueno Bueno Entonces Despejemos más Esta zona ¿Vale? Hay que despejarla Arbolitos Os vais un poco A tomar viento ¿Vale? Podría entrar en la cueva Pero De momento No vale De momento No voy A mina Exceptuando Si necesito hierro O no Pues me meto Debajo de mi casa Hago Túneles Y ya está Pero ya está Por cierto ¿Has visto? Eret He puesto lo de Lo del Nightpot ¿Qué te parece? Está bien Cada cierto tiempo Va poniendo Cositas Si hay Interacción En el chat Pues si lo pone Si no Pues nada Cada cierto tiempo Pues el Nightbot Si hay interacción En el chat Si hay actividad Pues va poniendo Cositas Si no hay actividad En el chat Pues no pone nada A ver Está guay Está guay Es fácil Yo pensaba Que iba a ser Más difícil Pero Me ha sido Bastante sencillo De De ponerlo La verdad A ver Estos árboles Fuera ¿Vale? Aquí podría poner Por ejemplo Una torre De observación ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Eret? Una torre De observación Podría quedar guay ¿Eh? Por cierto Luego más tarde ¿Vale? Eret Tendrás el resumen Del Del directo De ayer ¿Vale? En Youtube Lo tendrás En mi canal De Youtube Pues mira Se puede hacer A ver Lo que no sé Es con qué materiales Se podría Hacer Espérate Voy a hacer una cosa Por favor Ahí está ¿No? Pon el cubo este Ahí A ver Más o menos ¿A qué hora Lo sacas? Pues... No lo sé Porque aún me falta Terminar de editarlo ¿Sabes? Así que... Sobre las 7 Más o menos A lo mejor Depende Si avanzo mucho O no Vale A ver si puedo A las 7 Y si no Pues... Pues ya veré Cuando los hubo ¿Vale? Pero que está Casi terminado Pero sobre las 7 A ver si puedo Y si no Pues más tarde ¿Vale? Y si no Hoy Mañana Pero Está a puntito De caramelo Como se suele decir Vale Perfecto Ahora sí Ahora sí Quita 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 la maderita Esta Quita la maderita Esta Perfecto Perfecto Maravilloso Fantástico Magnífico A tomar viento Todos estos árboles Que aquí va a ir Una construcción Muy chuli Una torre De observación Que no sé De qué materiales Podría hacer ¿A ti se te ocurre Alguna idea De qué material Se puede hacer En la torre esta? O no se te ocurre Ninguna idea Hombre Se podría hacer De madera ¿No? En plan Estilo Como si fuera Un árbol gigante ¿No? Ok ¿Cómo lo hago? Perfecto Me he quedado Me he quedado Sin hacha No pasa nada Tengo otra Pam, 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 pam Pam, pam Pam, pam Perfecto Ahí está Por favor Ahí está De madera De madera O de piedra Vale Bueno De madera Puede quedar bien ¿No? Porque así Ya que la casa Está hecha de piedra De ladrillos De piedra Pues se puede hacer De madera Estilo como Eret Estilo como En plan Un árbol gigante ¿Sabes? Estilo árbol gigante Con los troncos De madera Podría quedar guay ¿No? Yo creo que sí A ver Ahora ¿De qué tipo de madera? Pues Ahí está Más complicado Chiquillo Ahí está Más difícil La cosa Pero Hombre Puede ser de roble ¿No? Porque es la madera Que creo Que más tengo Aunque también puede ser De pino O de abeto Porque mira toda la que hay Mira toda la que hay Ay señor Bueno Pero de madera Está claro Que sí Que se va a hacer A ver Por favor Vale Ahí está Parkour Parkour Entre árboles Parkour Ahora sí Ahí Quita Quita madera Quita maderita Quita maderita Quita maderita Quita maderita Quita maderita Tuturururú Papaparapapa Papaparapapa Perfecto Perfecto Hago así Voy colocando antorchas Que si no luego Vale Pan 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 Yo creo que voy a hacerlo De roble Porque tengo muchas Tengo muchos brotes O sea Muchos troncos De roble Así que El de roble Me refiero Es el árbol Normal de toda la vida El de Minecraft Entonces Voy a llenar Un poco más Este territorio Así que A tomar bien Estos bloques De tierra Vamos A tomar bien Y voy a Empezar Con la construcción De la Torre De observación Y aquí puede quedar Bastante bien Pero Quizás Podría quedar bien Un poco más abajo ¿Sabes? Un nivel Más Abajo De lo que estoy ahora Mismo Para que no esté Al mismo nivel Que la casa ¿Sabes? Que esté un poquito Más abajo A ver Bueno, bueno, bueno La de bloques De tierra Que tengo Flipas Puede estar Por aquí Yo creo que Por aquí estaría Bien Que esté al lado De casa Que no esté Muy lejos Vale Perfecto Por favor Ahí está Por favor El ratón Voy a tener que Cambiar las pilas Del ratón O lo hago aquí Hombre Aquí puede quedar Bien Pues lo hago aquí Aquí Donde estoy Ahora ¿Sabes? Aquí Donde estoy Ahora mismo A ver ¿Cómo va al directo? Vale Al directo Va bien Llevo una hora Y media Yo pensaba Que llevaba Más tiempo Yo pensaba que llevaba más tiempo, en serio pensaba que llevaba dos horas o algo así, ¿sabes? pero no es una hora y media vale, a ver a ver vamos para abajo vamos para arriba para abajo aquí esto 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 y entonces esto me lo llevo vale dirás, ¿por qué? déjame crear déjame crear inspiración inspiración yo creo que estos son los materiales que voy a utilizar pero creo que va a ser pues cuando sea la idea porque ahora mismo está haciendo de noche y no queremos salir que hay bichos bueno, se pueden generar bichos así que ya vamos a ver más carboncito vale vamos a dormir a mimí tu 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 vale, perfecto vamos fuera vamos fuera por favor cierra las puertas en condiciones gracias vamos a verlo aquí ¿de acuerdo? entonces perfecto bonita construcción un, dos, tres, cuatro dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres cuatro Eren ¿sigues ahí? ¿o no sigues ahí? dale pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam, pam perfecto a ver ¿cómo queda esto? no me gusta porque está impar así que hay que ponerlo bien entonces sería aquí 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 no espérate sería espérate que me he liado me he liado me he equivocado espérate tendría que ser que sea cinco ahí ¿sabes? en teoría tendría que ser eso el centro entonces cuatro uno, dos, tres espérate mejor quito la antocha que si no me voy a liar uno, dos, tres, cuatro cinco uno, dos, tres cuatro y cinco uno, dos, tres cuatro, cinco uno dos tres entonces esto iría afuera ¿no? pero es que es demasiado grande espérate no, espérate creo que lo voy a hacer de tres ¿no? si yo creo que de tres estaría bien de tres yo creo que estaría bastante bien así ¿sabes? de tres sería uno dos tres uno dos tres uno dos tres uno dos mejor tres está más fácil sí aparte de eso me ocuparía menos o sea menos madera ¿sabes? me puedo ahorrar más maderita además ¿para qué quiero una pedazo de torre? ¿sabes? entonces sería tres en teoría el centro tendría que estar aquí entonces sería uno dos tres aquí ¿no? vale entonces entrada la entrada podría estar pues aquí ¿sabes? entonces sería uno dos uno dos ¿sabes? ¿cómo lo ves? erit yo creo que así mejor ¿no? de tres es chiquitita la torre de maderita y va a quedar bien de momento me está gustando el resultado pero que a ti también recuerda por cierto compartir el canal ¿vale? para que más gente me conozca y y me conozca básicamente y si le gusta el contenido y si te gusta el contenido pues puedes suscribirte en caso que estés en YouTube y si estás en Twitch pues me puedes seguir y si y ya está y luego pues si quieres puedes darle like compartir comentar como tú quieras ¿vale? lo que quieras todo lo que puedas hacer pues ayudaría bastante vale yo me tratato voy a ir haciendo esto ¿vale? mientras tanto voy construyendo mientras tú haces eso yo hago esto aquí cada uno su trabajo ¿vale? trabajo en equipo chaval pam 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 perfecto ahora ¿cómo abajo? pues tiro agua y ya está ¿sabes? tiro agua y se acabó perfecto vale ¿de cuánto va a ser de altura? no tengo ni idea pero bueno yo voy a ir construyendo más alto que la casa obviamente a ver así bueno 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 he de decir que he mejorado bastante jugándome pero bastante desde cuando empecé hace tiempo a jugar te caes no sé de momento muy bien no te preocupes pongo el cubito de agua estoy con el shift estoy shifteando para que el muñeco no se caiga bueno cuánta madera ¿no? todo esto toda esta madera es de los árboles estos que he ido talando ahí está perfecto bueno 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 mira esto pedazos vistas que tengo increíble me gusta me gusta como está quedando es que no es que claro la musiquita pues habría que poner música ¿no? pues la música es esta pum pum ha dejado la música de construcción ¿qué te ha parecido? ¿qué te ha parecido la música de construcción? compuesta por Sofis20 ya en Spotify perfecto lo tengo lo tengo lo tengo dominado esto está dominadísimo perfecto no tengo más madera bueno pasada el ánimo perfecto épico vale hop perfecto a ver bueno 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 tías ¿por qué no pones ventana? tú déjame a mí construir que sé lo que hago ¿vale? sé lo que hago entonces las ventanas las voy a colocar aquí a ver espérate ahí está por favor ahí está ahí está bueno bueno mira esto mira esto construcción 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 ahí está pam 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 bueno bueno mira esto mira esto mira esto increíble a ver como pusiste en el chat épico ahí está hombre yo creo que esta ventanita aquí puede quedar bastante bonita ¿no? vale que me he quedado me he quedado sin sin recursos perfecto vamos a ver cómo está quedando me gusta hashtag me sirve hashtag me sirve increíble por favor abre la puerta hombre vamos a dejar las cositas y nos preparamos para seguir con la cosa esa no tengo más perfecto a ver tengo arena por aquí o algo en plan tengo sí tengo ok ok el hacha pam 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 esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí eh suficiente suficiente cuéntame Eret que te cuentas cuéntame cositas que hiciste en el día de hoy que hiciste por cierto tengo que quemar más más piedras y no ya me dirás tú cómo acabo la casa pero bueno por el momento déjame que cocine la arena esta vale y también que haga unas cuantas más andorchitas porque si no voy a quedar sin y no queremos quedarnos sin vale y lo que sí voy a hacer va a ser mi mi ahí está que te cuentas Eret cuéntame cositas a ver tu 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 no sé cuánto de altura va a ser pero de momento me está gustando pregunto ¿tinto el cristal o lo dejo tal cual? por si se ve que apenas son las 11 las 11 mira aquí son las 5 y 10 las 17 10 bueno que hacer es imagino que te refieres deberes ¿no? como que he pintado como que he pintado mejor como que he pintado mejor claro pero la cosa sería que ahora no puedo quitarlo porque si lo quito se va a tomar bien todo el cristal hasta que no tenga toque de seda hombre si quieres lo puedo lo puedo dejar el cristal lo coloco para saber dónde puede puede ir el cristal y más adelante eres cuando tenga el pico con toque de seda quito el cristal y lo tinto de color ¿qué te parece eso? y digo yo ¿cómo verías si pongo esto? me acaba de ocurrir ahora ¿eh? así espérate ¿cómo lo ves? no queda tan serio ¿verdad? queda mejor ¿no? y entonces el el cristal lo puedo tintar de algo un poco oscuro porque si dejo esto oscuro el cristal claro ¿con qué lo tinto? porque sí ¿verdad? vale espérate entonces para no quitar la madera y volverla a poner voy a hacer así ¿sabes? así queda mejor vale ok postaré caso si a mí también me gusta más así ¿eh? porque así nos da más opción de que por ejemplo el cristal claro si yo lo dejase así como está aunque no es una madera muy oscura pero igualmente claro aunque tinte el cristal quedaría un poco soso ¿sabes? sin embargo si hago esto y tinto el cristal de algo oscuro pues no no quedaría tan feo ¿sabes? no sé si me no sé si me entiendes a lo que me refiero Eret es como si yo por ejemplo cojo la madera de pino la de abeto la oscura y la dejo tal cual entonces claro el cristal no se vería mucho no se vería mucho entonces claro la gracia es que el cristal pues se veía un poquito ¿no? bueno yo me entiendo no sé si me has entendido o no ahora ahí está con agüita ok ahí está ahí estamos bueno cuando a medida que lo vayamos haciendo ya lo irás entendiendo mejor no te preocupes bueno me he caído pero no pasa nada ahí está por favor por favor vale uff ahí está ahí está ahora sí esto ya es construcción peligrosa ¿sabes? Eret es construcción ¿cómo se dice? construcción con riesgo ¿no? construcción con riesgo molaría hacer ascensores con agua pero pero claro creo que se necesita el bloque de magma ¿no? me parece aunque creo que se pueden hacer ascensores sin la necesidad del bloque de magma y algas creo porque pones carteles puedes poner cartelitos y el agua no sé si me o sea pones ah te explico a ver ah te lo explico mejor de forma mira si yo pongo agua aquí ¿vale? en este bloque lo rodeo de madera por ponerte un ejemplo y por debajo hago hueco y entre el agua pongo carteles sería como un ascensor ¿me he explicado? ¿o no me he explicado? es que estas cosas es complicado entenderlo si no lo ves ¿sabes? si no ves la acción no lo entiendes mucho ahí está yo creo que a ver faltaría terminar esto me gusta como está quedando esto a ver por favor vamos a poner si de paso que yo vaya seguro bueno no pasa nada a ver como está quedando esto ah guay me gusta me gusta como está quedando esto vale voy a ver como va el horno a ver si ha horneado bastantes cositas lo juego pero poco y en servers en minijuegos más adelante vale si vale más adelante cuando tenga mejor pc y eso pues ya podré ponerle mods al mundo de minecraft pero de momento esto es lo que hay vale hay que aguantarse entonces por favor come la manzana come la manzana come 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 muñeco come no come come hay que comer fruta come muñeco creo que es el ratón muñeco en serio que te pasa que te ocurre te ocurre algo te pasa algo no le da la gana de comer al muñeco creo que es el ratón mira 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 esto no le da la gana de comer pero poner antorchas y ponies ¿verdad? poner antorchas y ponies pero comerte manzanas no increíble por favor voy a tener que cambiar las pelas al ratón ¿sabes qué? voy a cambiarle las pelas al ratón y ahora vengo ¿vale? acabaré antes porque si no como no tengo pantalla de 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 que ahora vuelvo de momento estará oscuro solo verás minecraft ¿vale? a ver espérate es que me va mal de verdad el ratón ¿eh? no porque esté fingiendo que me va mal ¿vale? lo que voy a hacer va a ser dejarte con el osito polar ¿vale? en el inventario espérate no puedo ponerlo estoy en el en el OBS espérate ahí está la vengo ¿de acuerdo? un momentito chatea mientras tanto Eret te dejo el directo para ti un momento pero me va a hacer lo que voy a hacer en el Gracias. 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 Era el ratón. Guavedón. ¡Hola! Perfecto. Ya podemos continuar tranquilamente. Cosas que pasan, ¿no? Y de paso, he tardado un poquito más el. Porque me he ido a por el agua, ¿vale? Espera un momentito que va por un poquito. ¡Qué fresquita! Que fresquita Hay que beber agüita Chicos, hay que ser sanos Hay que ser sanos Por eso como manzanas Hay que alimentarse de manzanas ¿Vale? Hay que alimentarse de manzanas A ver A ver, espérate un momento Sí, vamos para abajo Y Eric, cuéntame, ¿qué estás estudiando? Explícame un poquito Si quieres, ¿eh? Si quieres me lo puedes explicar Cuéntame, ¿qué estás estudiando? ¿Estás en FP? ¿Estás en la universidad? ¿Estás en el instituto? ¿Estás, yo qué sé, haciendo cursos online? Porque hoy en día los cursos online Mucha gente los hace A ver Los bloques Mira, mira, mira Se nota, ¿eh? ¿A que se nota? ¿A que se nota lo del ratón? ¿A que se nota? Bueno, estoy... ¿Ah, sí? ¿Otra, qué guay? ¿Y qué estás haciendo? Cuéntame ¿Eres el que quería hacer matemáticas? No, ese era... Ese era nadie Nadie dijo que quería hacer... Lo de... ¿Cómo se llama? Lo de ser programador Y esas cosas Que fue cuando me dijo lo de Pinton Que se ve que Pinton Es como un... Un código de... De... Programación Que ni sabía que existía ¿Sabes? Bueno, preparatoria Se dice... Algunos lugares Bueno, aquí lo decimos bachillerato, ¿eh? Eret Aquí lo decimos bachilleratos ¿Ah? Pues mira Yo no lo sabía, ¿eh? Me enteré el otro día Porque me lo dijo nadie Y... Y me enteré el otro día A ver Me sonaba la palabra ¿Vale? Me sonaba Pero no sabía Que se trataba de... Del código ¿Sabes? De programación O sea Por lo que yo he llegado a entender O sea El... Pinton Es como si fuera La base De la programación ¿No? Yo hice cursos A mí me gustaría Aprender Programación Eret Lo que pasa Es que no sé Si hay algún programa o no Para... Para hacerlo, ¿sabes? Pero me voy a hacer otro hacha Porque solo tengo una Y me sabe a poco ¿Sabes? Me sabe a poco ¿Tú dónde, por ejemplo Has encontrado tutoriales En YouTube De, por ejemplo Programaciones Eso seguramente haya Pero programas En plan, por ejemplo Que tú puedas descargarte ¿Sabes? En plan que digas Vale, pues es un programa Para practicar programación ¿Sabes? Y entonces, pues te ponen ejemplos Y tú vas practicando los ejercicios No sé si me explico Bueno, más o menos Es... Programación Y pinto, por ejemplo Más o menos O sea, más o menos ¿A qué te refieres? O sea... A ver si me explico Por ejemplo Tú cuando quieres aprender a editar ¿Vale? Dices, vale Pues quiero aprender a editar Te enseñan Buscas cursos y tal Pero claro Pero claro Necesitas el programa Entonces Para practicar Lo que tú estás aprendiendo Necesitas el programa ¿Sabes? Bueno, yo no conozco Ningún programa Pues a lo mejor hay ¿Eh? Ya lo buscaré yo A ver si lo encuentro Tiene que haber ¿Eh? Porque si no Claro ¿Cómo aprendes? O sea Tampoco vas a aprender así de la nada ¿Sabes? Que sí Puedes aprender Por ejemplo Es que yo creo que hay ¿Eh? 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 Porque claro Si por ejemplo Quieres aprender A... Yo que sé Por ponerte un ejemplo ¿Eh? A programar Una aplicación ¿Vale? De... Yo que sé Una aplicación Que te ayude A que el ordenador Renderice mejor Por ponerte un ejemplo Entonces claro Para aprender a hacer eso Sin tú hacerlo De primeras En el propio ordenador Tendrás que tener un programa Que te ayude A practicar Lo que has estudiado Y luego ya Hacerlo ¿Sabes? Bueno Uno se suele hacer Aprender Sí, sí Si lo de los cursos Eso lo sé Pero me refiero Programa ¿Sabes? O sea Claro Tiene que haber alguna forma Que tú practiques Lo que tú estás estudiando Porque si no Qué sentido tiene ¿Sabes? O sea Si tú estás estudiando Editar Y no estás editando No 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 estás aplicando Lo que estás aprendiendo ¿Sabes? Entonces claro Yo creo que sí Que tiene que haber Programas de Para hacer programación Yo diría que sí Ahora Encontrarlos Ya va a ser Ya va a ser más complicado Pero bueno Uno se practica Un editor de código ¿Editor de código? ¿Eso qué es? Es que no sé Ni lo que es eso A ver Espera Vamos a Subir Que hay que ¡Hala! Poner antorchas Perfecto Espera No me digas No me digas que he quitado el agua Perfecto Increíble Lo que acaba de pasar Esto es increíble No pasa nada No pasa nada Soy más lista Que el juego Aquí tengo más agua Ya que mate Juego Ya que mate ¿Para qué? ¿Qué tienes que decir Al respecto? Juego Va Está Perfecto Ahora Habría que Hacer una escalera Hay que hacer una escalera Porque esto que estoy haciendo Es un poco peligroso Ahí está Uy 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 Al muñeco Al muñeco Ojo Que está Muñeco Ahí está Perfecto ¿Qué ha pasado? Bueno Increíble Físicas ¿No? De Minecraft Las físicas De Minecraft Ahí está Ahí estamos Bueno Bueno Pedazo Torre De observación Por favor Por favor Por favor ¿Quieres Delear Esa Madera No quieres ¿Verdad? Estás travieso En el juego Bueno No pasa nada ¿Qué hago así? Y me voy Para arriba Ala Ahí está Perfecto Me gusta Me gusta Como está quedando Sago de Pam Y Ahora Ahora que Claro La madera Que tale Ahora Podría En vez de Colocarla Primero Y luego Hacer esto Puedo Hacer esto Primero Y luego Colocarla ¿Sabes? O sea Cuando vaya a talar El árbol Casi se viene Caída Casi se viene Caída Eret Espérate Por favor Por favor Cambia de ítem Gracias Qué susto Me da A ver ¿Cómo vamos? Eret ¿Qué te cuentas? Cuéntame cositas A ver Ahí está Tan 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 ¿Qué te está pareciendo? Yo creo que Está bastante Está bastante bien esto Se nota lo del ratón Se nota bastante Uy Pensaba que había quitado el agua Pero no No había quitado el agua Menos mal Menos mal Ahí está Vale En teoría Madre mía Si es que quedan bloques Quedan bastantes trocos de madera Muchos troncos Bueno No pasa nada ¿Qué hago así? ¿Hago así? Y para arriba Para arriba Para abajo Ahí está Perfecto Ahora sí Ahora sí Yo creo que ya he colocado Todos los O sea Ya he cincelado Todos los troncos ¿No? De madera Se supone ¿Por qué hay agua? ¿Qué giro? Si no se viene Muerte del muñeco Vale Me parece que había más madera ¿Eh? Por ahí Uf Espérate 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 Uf Uy 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 Madre mía Construcciones en peligro Espérate Uf El último El último Vamos Vamos Que se puede Perfecto Vale Ahora Para ir bloques Aquí Bueno Oye Cuidado Esto del cambio De cubo de agua Esto es increíble Antes no hubiera hecho Antes no hubiera sido Capaz de hacerlo Respira Respira Muñeco Que se va a ahogar El muñeco Ahí está ¿Qué te está pareciendo Eri? Uy Que me caigo Va tomando forma Sí, ¿verdad? Uy Uy Vale Ahí está Ahora sí No me he matado No me he matado No me he matado De milagro Vale Ahora Vale Ya he cincelado Todos los troncos De madera Todos Creo Me paré Espere Comer una manzana Por favor Bueno ¿Qué se ha hecho de noche? Se viene en peligros Vamos a iluminar un poco ¿Qué pasa con la antorcha? ¿Qué pasa con la antorcha? Que no se ve Me gusta A mí también me está gustando Cómo está quedando A ver A dormir Ahora ¿Cómo hago lo de La cosa esta? Le he dado a F11 Sin querer Me he equivocado De botón No quería darle ahí A ver Lo que quiero hacer Es lo siguiente Irme aquí Vale Y ponerme a hacer Lo siguiente Esto Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a Pincelar ya la madera Y así ya está ¿Sabes? O sea Hacer esto Y colocar antorchas Eso es importante Porque si no colocas antorchas No funciona el truco ¿Sabes? O sea Tienes que colocar antorchas Si no No funciona No No funciona Entonces Ahí está Ah mira lo de los cartelitos Se pueden hacer cartelitos colgando Eret No sé si lo has visto De la nueva versión Pero eso es increíble Porque Te evitas De ponerlo Por ejemplo En las paredes Y eso Y en el techo Pues a lo mejor queda Incluso hasta más acogedor ¿Sabes? Queda más bonito Más discreto Más Más chulí Vale Perfecto Ahí está Lo hago así Lo hago así Repito No se carga Pero bueno No pasa nada Pero la antorcha es importante Ahí está Perfecto Ahora sí ¿Ves? Y así es más fácil Entonces ¿Cómo subo? Buena pregunta Muy buena pregunta Con agua No hay otra forma Por cierto Voy a quedar Está en un montón de tierra Porque molesta un poquito ¿Ves? Las cosas como son No te voy a engañar Molestan un poco Bastante Estos bloquecitos de tierra Solo que era Un bloque De madera Sin cincelar Increíble Fuera A tomar viento Esta tierra A tomar viento Fuera esta tierra Me molestas Tierra De momento No te necesito ¿Vale? Luego hasta Para que necesite tierra Y no voy a poder ¿Sabes? Pam 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 Ahí está Perfecto Comemos manzanita Ponemos antorcha Y continuamos con esto Bueno Que solo me queda Esto de la hacha ¿Eh? Solo me queda eso Vale, ok Vale Voy a subir Por aquí Voy a ver como Se ve Desde arriba ¿Eh? La cosa esta La torre de Observación Observación Vamos Sube Sube Uy Vale Perfecto Todos Esta Yo creo que ¿Cómo lo veis? A esta altura Pues lo subo Un poco más Hombre Yo creo que esta altura Está bien ¿No? A ver Lo suyo sería Que si es de observación Se supone Que tiene que tener O sea Más ¿Sabes? Más distancia Voy a poner Un poco Algunas antorchitas Está Y por dentro también Porque si no Ahí está Perfecto Entonces El agua Estaba por aquí A no ser que haya Desaparecido ya Ha desaparecido ¿No? Si Vale Perfecto A ver Podría hacerlo Un poco Más alto Voy a verlo Desde abajo Como queda Como quede A ver Se ve desde aquí Por ejemplo Bueno A ver Mal Lo que es mal No queda Pero Queda un poco raro Hasta que nos acostumbremos ¿Sabes? Hasta que te acostumbres Que está ahí eso Esa cosa tan grande Pues Es lo que hay Es lo que hay Vale De todos Y Voy para abajo Vamos Por favor Para abajo Vamos a dejar Esto aquí Esto aquí Esto aquí Por cierto Voy a plantar Estas semillas Que tengo Porque ya que estamos ¿No? Plantamos todas las semillas Por favor Todas las semillitas A plantarlas Plantemos Pam 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 Ahí está Mira como está quedando Esta es la zona VIP ¿No? La zona VIP Y esto fuera ¿Vale? Los bloques estos De tierra Se van a ir a tomar viento Que molestan un poco A ver Que era un poco feo La parte de abajo De la casa Perdón Ay Los bostejos Y los directos Suele pasar ¿No? Suele pasar Esto ya lo voy a arreglar Las cosas estas Que hay aquí Ya sé que se ve La tierra debajo De la casa Y esto queda horrible ¿Sabes? Queda un poco Un poco cutre Pero bueno No pasa Se puede Solucionar Poniendo O madera O Los ladrillos De piedra Y así parece Que está como Integrado ¿Sabes? Habría que mirar De De cocinar Más piedras ¿Sabes? Más roca Porque Hay que terminar La casa ¿Sabes? Hay que terminarla A ver Hasta que se acabe La pala Hasta que se acabe La pala Voy a estar aquí Allanando El territorio Para que quede Esto más bonito Aquí Donde estoy allanando Puedo poner La zona De Los animales ¿Sabes? Aquí puedo poner Animalitos O eso O pongo aquí Una laguna Puedo poner aquí Una laguna Y dirás Tienes aquí Una enfrente Sí Hombre Puedo aprovechar Esta Aprovecho Esta de aquí Eret Tú que estás Viendo Directito Y para los que Estéis viendo Esto Resubido Aprovecho La laguna Esta que hay aquí Natural Esta de aquí Estaría guay ¿No? Vale Vale Aprovecho Y me gasto El hacha Que tengo ¿Sabes? Porque ya que estoy Me la acabo Ya que estamos Acabamos ¿Sabes? El hacha No lo dejes A media El hacha Por favor Te lo pido Termina esto Ahí está Y así por lo menos Puedo despejar Estos Arbolitos De aquí Esta zona Es que habría Que poner algo Lo que no sé Es que se me ocurre Para construir aquí Y si Acabo de caer Que los árboles Antes de talarlos Podría Cincelarlos Y así me habito De hacerlo Cuando esté Haciendo la torre Pero es que esta madera No la voy a utilizar Para eso ¿Sabes? Esta madera La quiero Convertir en En losas ¿Sabes? Porque losas No tengo De madera Losas no tengo A ver Pues eso Voy a aprovechar Y A ver Voy a esto Nada Nada Ok Pues voy a mirar A ver si tengo Roca Porque esto Lo va a ser Lo tengo Ah, sí Sí que tengo Sí que tengo Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Perfecto Ok Pues entonces Me voy para arriba Y quemo la cosa esta Pero le vas a hacer Techo a tu casa Ah, sí El techo Sí Sí, el techo Sí, lo que pasa Es que Lo que le quiero hacer Es el segundo piso ¿Sabes? O sea Esto de aquí Espérate Espera Esto Son las escaleras Al segundo piso De la casa Que por dios Aprovecho Subo Y voy a acabar De poner El suelo Del segundo piso Y el techo De la primera planta Pam, pam Pam, pam Y la antorcha Importante Acuérdate Acuérdate siempre De poner antorchas ¿Vale? Eso es fundamental En el Minecraft Eso es Básico Es básico Es muy básico Poner antorchas A ver Ya sé por lo menos Esto es para el segundo piso Entonces En la primera planta ¿Qué voy a hacer? Pues Decorarla En plan Por ejemplo Poner aquí cuadros Y cosas de esas ¿Sabes? Para que quede Bonico A ver Podría luchar Por la noche Pero No tengo escudo Así que Mejor No me la juego No me la juego Entonces Voy a guardar Esta Voy a guardar Lo que es esto De piedra Voy a guardar Por favor Esto y esto Las antorchas también Por favor Guarda esto Por favor Guarda esto Las herramientas Importante La comida Vamos a alimentarnos Primero Vamos a alimentarnos A ver Antes de Cerrar directo Aparte de saludar Déjame que Recoja esto Y que Se haga de día ¿Vale? Déjame que Se haga de día Y que Salude A ver A ver Pan 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 Por favor Guardamos esto Eh Y comer Importante Importante Hay que alimentarse Hay que alimentarse Vale A dormir Pan 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 Ahí Pues si quieres hacer Captura Y ponerla en Twitter Y lo que tú quieras ¿Vale? Entonces Aguas de Aguas de Y digo Vale Voy a saludar A mis Ositos De por aquí ¿Vale? Así que Un saludito Para Para los que habéis estado aquí en el directo Eh Para El Aleph Que se ha pasado por aquí Que era de México Y para Eret 42 Muchas gracias Por haber estado por aquí Muchas gracias Se agradece bastante Y Nada Pues Nos vemos en la próxima Recuerdo Que si quieres ver Los resúmenes Están en mi canal De YouTube Y si quieres ver El directo entero De nuevo Pues lo tienes en Twitch ¿Vale? Ahí lo tienes Durante 15 días Porque luego se borra Automáticamente Pero Yo lo resumo Y lo subo a YouTube Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós Chao 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 Gracias.